Música Siempre tenemos una apabullante oferta cultural en esta Málaga y este equipo de aquí, del Museo Thyssen, desde luego siempre están ideando cosas y siempre están preparando programas de verdad cada vez más estimulantes. Así que, bueno, pues con esto lo que nos proponemos es formar públicos, romper barreras, que todo el mundo acceda a llegar al conocimiento, a llegar a esta educación, a esta acción cultural, brindar oportunidades e integrar a todo el mundo. Música Desde el inicio, desde el primer año en el que el Museo abrió sus puertas, nosotros ya empezamos a hablar y empezamos a colaborar al año siguiente. Y esa colaboración ha ido increciendo y hemos ido sumando líneas de acción conjuntas y ahora mismo lo que tenemos básicamente es el apoyo a la colección permanente, apoyamos el programa de exposiciones temporales y, por supuesto, este programa que hoy se presenta. Lo apoyamos sin duda porque el generar espacios de encuentro y aprendizaje con la comunidad educativa, con el tejido asociativo y con el tejido cultural de la ciudad, bueno, pues es esencial y estratégico para nosotros y está en nuestro ADN. Así que ahí tenemos ese nexo que nos une de forma indisoluble y vamos a seguir apoyando al museo. Música Un mensaje de agradecimiento. En este caso, al Museo Carmentisen, al Ayuntamiento, pero aprovecho para hacerlo extensivo a todas las asociaciones, a todas las fundaciones con las que colaboramos en el día a día, porque gracias a todos esos proyectos que creáis, que crean todas las asociaciones y fundaciones, pues se pone en valor en la sociedad esa obra social que comentaba antes mi compañero Juan Carlos Barroso, que tiene 118 años de historia y que es el compromiso social de la obra social de la Caixa. Música Es un programa educativo el que presentamos hoy. Yo podría decir que sobre todo deberíamos hablar de continuidad, de que es un programa sólido, consolidado, que ha crecido en tiempos de necesidad y de adversidad y que hemos conseguido que madure. Y es el programa educativo que nos permite conectar de forma más directa tanto la colección permanente como las exposiciones temporales que organiza otra parte del equipo del área artística con diferentes públicos de la sociedad. Música Música Música